Todo lo que usted quiere y debe saber, ya lo trae su noticiero informativo Notizuesca. Desde la Sabana Norte de Bogotá, transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida. Notizuesca, nuestra identidad. Un saludo cordial a todos los televidentes, bienvenidos una vez más a su informativo Notizuesca. Vamos con los principales titulares que tenemos para hoy. Estos son los titulares Notizuesca de hoy. Festival y Reinado del Adulto Mayor tuvo acogida en el Centro de Vida Sensorial de Suezca. La gerente del Hospital Nuestra Señora del Rosario de Suezca da su balance de la rendición de cuentas. Cundinamarca celebró sus 206 años y se realizó una ceremonia en la gobernación. Sistema de Seguridad se inauguró para monitorear los diferentes puntos importantes del río Bogotá. Acá los detalles. En los deportes. Estuvimos presentes en la versión 32 del Gran Premio Móvil del VAC, que se desarrolló en el Autódromo de Tocantzipá. Suezca participa en los intercolegiados Fases Zonal, que se juega en el municipio de Villapinzón. En cultura y entretenimiento, invitación para que participen del Festival de Cocina Ataví. Tendrá lugar el próximo 20 de julio. Les contamos de qué se trata. Notizuesca, siempre con su gente. Con bailes y muestras culturales se desarrolló el Festival y Reinado del Adulto Mayor en Suezca, donde participaron los diferentes municipios de la zona de Los Almeidas. El reinado se lo llevó el municipio de Guatavita. Estamos en la actividad de Nuevo Comienzo. Es un programa de deportes que busca fomentar la participación del adulto mayor en espacios lúdicos, recreativos, en donde tienen la oportunidad de mostrar todo el trabajo que hacen los centros Díaz y desarrollo social en los municipios, generando espacios en donde puedan tener una vejez activa, donde nuestros abuelos puedan tener un desarrollo no solamente a nivel personal, sino también a nivel artístico. Tienen la posibilidad de aprender nuevas cosas. Estamos generando espacios que les permitan tener un bienestar subjetivo, un bienestar que no depende de las cosas materiales, sino depende de las habilidades que podamos desarrollar en hechos. Precisamente, ¿cómo se genera ese bienestar en esta integración? Porque recordemos que está en toda la zona de Los Almeidas, precisamente acá en Suezca. Bueno, hoy en este gran evento donde están concentrados los municipios de la zona de Almeidas, de la provincia de Almeidas, tenemos varias muestras artísticas de cada uno de los municipios, desde bailes, cantos, coplas, estamos también en el reinado regional. La reina que el día de hoy gane va para el reinado departamental que tendrá lugar la próxima semana. Es importante resaltar que cada uno de los municipios ha hecho un trabajo importante para que cada una de ellas presente un vestido hecho en artículos reciclables, con materiales reciclables, que el vestido es hecho a mano por cada uno de los abuelitos, todos han participado. Esto genera, obviamente, que haya una participación de todos, que compartan ellos estas actividades donde se sientan útiles, donde se sientan activos. Entonces, estos espacios nos permiten ver todo el trabajo que vienen haciendo los centros de día con nuestros abuelitos. Y precisamente desde su cargo, desde la parte de la psicología, ¿cómo ve que ellos se benefician de esta integración? ¿Qué es lo más importante de generar este tipo de actividades? Lo más importante es que ellos se sienten útiles, se sienten vivos. Estos espacios les permiten a ellos sentirse más activos. Hemos encontrado, a través de estos espacios, que ellos no sienten dolor. Estas actividades son como analgésicas, les permiten a ellos, a pesar de sus dolores articulares, de sus enfermedades, sentirse con la capacidad de bailar, de saltar, de participar. Entonces, esto viene a ser como un analgésico que les permite tener un bienestar subjetivo, les permite ser felices. Entonces, ellos en cada uno de los encuentros nos expresan la felicidad que les dan estos encuentros porque tienen la posibilidad de encontrarse con otras delegaciones. El hecho de compartir con personas de su edad, compartir experiencias, el poder bailar, el poder relacionarse con un montón de personas de otras regiones, realmente para ellos esto es gratificante y es beneficioso y les permite llegar a un punto de felicidad máximo. ¿Cómo es la participación activa de la Gobernación de Cundinamarca junto con Indeportes, para realizar estas actividades y ya vislumbrar todo lo que usted ya ha nombrado anteriormente? Bueno, la Gobernación está comprometida con la política pública de envejecimiento y vejez que promueve un envejecimiento activo, es decir, que nuestros abuelos no se vean relegados a un segundo plano sino que tomen un lugar importante en nuestra sociedad, desde espacios de participación, no solamente a nivel recreativo sino en otros espacios en donde ellos puedan tener la vocería, hablar por sus municipios, hablar por su generación. La Gobernación está trabajando de la mano con los municipios, con las provincias y todas las secretarías en este momento están articuladas para trabajar en la política pública de vejez. Nosotros desde la Secretaría, desde la Alta Consejería para la Felicidad, estamos participando en esta política pública de envejecimiento y vejez donde propendemos por que las habilidades de los abuelos sean reconocidas, porque su sabiduría sea reconocida y sea traspasada a otras generaciones. Bueno, me cae una duda y nos lo pregunté al principio, ¿de qué se encarga la Alta Consejería precisamente? La Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar de Cundinamarca fue creada a partir de que desde la Gobernación de Cundinamarca, nuestro gobernador, el doctor Jeremilio Rey, se dio cuenta que el bienestar no solamente se puede medir en cosas, es decir, el bienestar no solamente es hacer parques, es hacer escenarios deportivos o mejorar las condiciones locativas de los colegios o darle vivienda a las personas más necesitadas, sino que también hay un componente importante que es el bienestar subjetivo, ese que no se ve, ese que no es tangible, es decir, tú puedes hablar de una casa, cuando hablas de una casa hablas de ladrillos, de la construcción, pero cuando hablas de un hogar hablas de todo lo que significa el calor humano, la familia, entonces estamos buscando que a través de la política pública de felicidad las personas entiendan la importancia de gestionar las emociones, de generar unas relaciones positivas, de trabajar en todo ese tema emocional, todo el tema que viene de adentro, empezar a formarnos en nuestras emociones, empezar a formarnos estructuralmente en nuestra personalidad y en las diferentes dimensiones de nuestro ser humano para que eso que tenemos adentro salga y genere unos espacios y mejor el tejido social y el bienestar, pero no solamente en nuestras familias sino que trascienda también a la sociedad. Bueno, muchísimas gracias y ¿cuál es el mensaje o invitación a toda la comunidad que en estos momentos nos está viendo? Bueno, uno, el más importante es respetemos a nuestros adultos mayores, aprendamos de ellos, démosles el lugar que se merecen no solamente acá en el municipio sino empecemos desde casa, desde el reconocimiento del valor que tienen ellos como un valor realmente invaluable en cada una de nuestras familias, de nuestros municipios y de nuestras regiones, abramos muchos más espacios, apoyamos todos los espacios que nuestros adultos mayores tienen en este momento y esperamos que esto, digamos que se abra muchos más espacios en donde ellos puedan seguir generando un bienestar subjetivo para ellos. La gerente del Hospital Nuestra Señora del Rosario de Suezca, Marina Manrique, dio a conocer su balance acerca de la rendición de cuentas que se hizo el pasado 12 de julio en las instalaciones del hospital. Hablamos con ella y nos contó acerca de estos retos que se vienen durante estos últimos meses en su gerencia. Comunidades Suezca, pues sí, fue un balance bastante positivo, ya que ustedes pudieron evidenciar datos reales, financieros, de satisfacción al usuario, ahí pudimos observar cómo nuestra satisfacción va aumentando de año en año, las quejas siguen siendo quejas, pero han sido oportunidades de mejora también para el hospital y bueno, muy tranquila con la rendición del año 2018. Bueno, pues muy productivo ya que hubo concejales, un veedor que hicieron preguntas, ¿no?, a la rendición de cuentas y pues ustedes supieron manejar, digamos, las respuestas. Ah, sí, y lo que yo les decía, siempre hubo un debate y eso fue muy favorable para el hospital porque pues se pueden dar cuenta que no hay nada escondido, no hay nada de información escondida que se pueda esconder, todo está a la luz de la comunidad como siempre lo he manifestado y el mejoramiento que se presenta año a año y que hay, que existen cosas por mejorar, claro que sí, pero en sí hemos avanzado bastante. Así es, a grosso modo, ¿qué temas fueron los que se tocaron en esta rendición de cuentas? Bueno, se tocaron temas en relación al talento humano, la planta de vinculación, la planta, las personas que pertenecen, que están vinculadas de una forma de prestación de servicios, el personal con el que contamos, la parte financiera, con la parte del recaudo de estados financieros, presupuesto y el recaudo de la cartera, que como ustedes lo vieron, a pesar de que ha sido un tema tan complejo con nuestras EPS porque no es un tema que ha sido fácil y creo que no es tan solo para este hospital sino para la mayoría de los hospitales, hemos avanzado año a año, poquito pero hemos avanzado y así el hospital se ha mantenido medianamente sostenible, como lo dije, el hospital nunca podrá ser sostenible financieramente ya que no tenemos, no contamos con toda la población afiliada del municipio. Bueno, ¿ustedes cómo se preparan para dar esta rendición de cuentas? ¿Cómo es el trabajo antes para poder llegar y darle toda la información a la comunidad? No, pues la preparación es cada uno de los profesionales que tiene a su cargo los diferentes procesos y esto se hace de manera semanal con los comités, los diferentes comités, existe un comité de sostenibilidad financiera el cual se rinden las cuentas de las conciliaciones, tanto en glosas, en devoluciones y en el recaudo. Existen los comités de calidad donde se miran todo lo que son procesos, procedimientos, guías, adherencias a estas guías la parte de habilitación, la parte de la auditoría para el mejoramiento de la calidad, las auditorías internas existe también el comité de control interno donde llevamos todos esos hallazgos en las auditorías que se realizan internamente en la parte administrativa el comité de quejas y reclamos donde van también todos los comités, la parte de los buzones y se les da pues contestación a todas estas quejas. Bueno, después de esta rendición de cuentas, ¿qué se espera o qué se viene precisamente para el hospital en estos últimos meses ya que le quedan a usted para gerenciarlo, no? Pues sí, ya es muy poco tiempo, ya estamos en la recta final, pero muy contenta, muy contenta porque los resultados han sido muy positivos, no lo dice la gerente, lo dicen los entes de control en las auditorías que hemos tenido en las visitas, no han sido hallazgos, sí claro, hay muchas cosas por mejorar, pero han sido hallazgos que han sido netamente administrativos y han sido más de forma que de fondo. ¿Qué espero? Pues dar un feliz término, cerrar mi gestión como se tiene que cerrar y como me lo propuse cuando llegué en el año 2016. Ya dejé pues la parte del carro administrativo, como bien saben ustedes, contamos ahorita con un carro administrativo que fue dado a incomodar por la gobernación de Cundinamarca a cuatro años. Es un vehículo pues que va a servir mucho para el hospital, ya que no contábamos con él y teníamos que utilizar nuestras ambulancias para hacer toda esta clase de apoyo administrativo. Otra cosa que queda es la parte de infraestructura, no lo pude mencionar en la rendición de cuentas pero ya fue un proceso que fue asignado, fue adjudicado el proceso de contratación, adjudicado a una empresa que se lo ganó, que es para las adecuaciones y mejoramiento de la infraestructura. Ya estamos con un acta de inicio, yo creo que vamos empezando la próxima semana. Yo quería también mostrar el antes y el después del hospital y pues quería para que ustedes escucharan así como se va a presentar en junta directiva, que ustedes también pudieran tener la evidencia del proyecto que se va a realizar, el por qué se va a realizar ese proyecto, acá esas adecuaciones. ¿Cuál fue el objetivo? Que fue prácticamente lo de la certificación en habilitación. El hospital no se encuentra certificado en habilitación y debe contarse con la certificación. Lo otro es en relación al recaudo de la cartera, presentar también y dejar cerrada esa y depurada una cartera, ¿cierto? Sé que lo voy a conseguir, lo voy a lograr. Y con relación a la población afiliada, también es un tema que les quería mencionar. No tengo aún los contratos, pero fui llamada desde la EPS Famisanar para mirar una relación contractual con el hospital, relación que no teníamos. Entonces se me hace muy bueno porque pues vamos a tener también la contratación con la EPS Famisanar. Doctora, muchísimas gracias. ¿Y cuál es el mensaje que se le puede dar a la comunidad en estos momentos que nos está viendo? No, de igual manera, pues muchas gracias de verdad por todo. Gracias por el apoyo. Algunas bienvenidas, otras no muy buenas. Pero de igual manera, ustedes saben que la gestión que se hizo fue una gestión limpia, transparente. Como lo mencionaba acá en el hospital, cuando a mí me dicen auditoría viene Contraloría, yo digo bienvenido sea. Cuando venga Super Salud, bienvenido sea. Porque el hospital pues en sí no tiene nada que esconder. Siempre he sido abierta a todos los entes de control, a toda la información que ustedes necesitan conocer. Bueno, y aquí estaré hasta el finalizar, hasta que me digan los altos mandos para dónde es que puedo ir. Y siempre decirles que esta es su casa, este es el hospital de ustedes y que bueno, aquí los espero. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, habló para las cámaras de TV Suezca, donde nos contó acerca de la celebración 206 del aniversario de la independencia de Cundinamarca. También un poco de la historia y de la ceremonia solemne que se desarrolló en este acto. Cundinamarca tiene sin duda aportes valiosos que van desde ese aporte constitucional hasta el aporte de nuestros guerreros para la lucha independentista, pero también el aporte de recursos, de inversiones, para que el ejército pudiera sostenerse durante largos años. Tanto así que entregamos nuestras minas de sal, tanto en Zipaquirá como en Nemocón, para poder auspiciar y para poder financiar la lucha libertaria. Tantas cosas que hay que aprender de la historia de Cundinamarca, que sería interesante ocupar unas buenas horas en diferentes medios de comunicación para exponer estos aportes. Pero hoy lo importante es que nos sintamos orgullosos de haber nacido en esta tierra. El solo hecho de haberme permitido hacer parte de la academia en el año 2016, pues me llena de orgullo. Dijimos en ese momento que íbamos a dedicarnos a estudiar la historia de Cundinamarca. Lo hemos hecho poco a poco. Espero ya desde enero del próximo año, que tenemos algo más de tiempo, podernos dedicar con mayor intensidad. No soy el mayor de los conocedores y los aportantes dentro de la academia, pero sí he pretendido ser el más adelantado de los aprendices. Y pues en eso hemos venido tratando de trabajar de la mano con los altos conocedores, con los que tienen la experiencia dentro de la academia. Y le agradezco enormemente que me hayan permitido tener esta distinción, que además es la primera dentro de su especie, que es la medalla a los fundadores de la academia de la historia. Hay que generar sentido de pertenencia, porque hay que saber qué nos deparó la historia para no repetir esos tristes o lamentables hechos. Yo creo que no es concebible en una patria como Colombia perder la libertad. Y quizás no a causa de las armas, sino a causa de otros fenómenos que existen en el momento. No podemos estar presos y esclavos de las sustancias psicoactivas. No podemos estar presos de todo lo que significa la tecnología por sí, sino que efectivamente podamos emprender nuestros talentos, podamos conocer más de la literatura, podamos conocer más del arte, podamos conocer más de la esencia del deporte, para que nuestros hijos, disfrutando de un buen aprovechamiento del tiempo libre, salgan libres, espontáneos y puedan descubrir ese mundo que es la vida misma. Vamos a entregar la primera publicación comentada con un prólogo por parte de la presidencia del Consejo de Estado y también cuatro ensayos que nos hablan a través de un estudio historiográfico de lo que fue el aporte de esas 14 constituciones a la época republicana colombiana. Entonces, la primicia la tienen ustedes, la publicación de lujo que entregaremos en la tarde-noche a todos y cada uno de los asistentes, bibliografía que estará totalmente dispuesta en las 1.500 bibliotecas públicas nacionales. Estaremos desde La Guajira hasta la Amazonas, desde El Nariño hasta Bichada, hasta Los Límites con Venezuela, en todas las bibliotecas de Colombia, entregando una publicación que ilustra el devenir histórico republicano basado en la ideología cundinamarquesa. Con Simulacros se probó el nuevo sistema de seguridad de monitoreo para el río Bogotá, donde las personas podrán caminar estos senderos de manera segura. Hablamos con Néstor Guillermo Franco, el director general de la CARRA. Después de más de dos años de trabajo articulado con el Ministerio de Defensa, con Codaltec, con el equipo CAR, en camino a lograr brindarle seguridad al ciudadano para que disfrute su río Bogotá en este proceso de recuperación y descontaminación, hoy se ha puesto ya en marcha con una presentación ante todas las autoridades civiles y militares de la ciudad de Bogotá y del Parlamento de Cundinamarca, el sistema BOCHICAR, un sistema integrado por 14 nodos que garantizan con tecnología de punta tener control real 24-7 de 100 kilómetros de la cuenca media de río Bogotá. Esto es desde Alicachín, en Soacha, hasta la Universidad de La Sabana, en el municipio de Chía. 100 kilómetros que van a estar permanentemente monitoreados desde este punto, acá en la Petarza Alitre. Un monitoreo que va encaminado a que el ciudadano bogotano y cundinamarqués que quiera caminar por los senderos del río Bogotá que estamos construyendo los pueda disfrutar tranquilamente. Un sistema de monitoreo que va a garantizar que aquellos ciudadanos irresponsables que en antaño traían escombros al río puedan ser detectados de manera inmediata y por ese camino judicializarlos y generar las sanciones respectivas. Un sistema de monitoreo que va a permitir garantizar que al río no le saquen agua sin permiso. Un sistema de monitoreo que va a garantizar que quien pretenda traer basura al río no lo pueda hacer y sea inmediatamente detectado. Y además, lo más importante, un sistema que se integra a los otros sistemas de monitoreo que para seguridad ciudadana se tienen instalados en Bogotá el C4 y en Cundinamarca el 1-2-3 y que a partir de esa integración podamos mejorar sustancialmente el control y la seguridad ciudadana en la zona occidental de la ciudad. Las localidades de Bosa, Kennedy, Engativá, Fontibón y Suba que tenían un nivel deficitario de control o de sistema de monitoreo satelital a partir de ahora lo van a tener porque estos nodos tienen una capacidad periférica de hasta 5 kilómetros lo que nos permite tener una fuerte colaboración entre todas las entidades públicas para que finalmente el río, que es nuestra prioridad desde la CAR sea cuidado, sea respetado y sea disfrutado y que también a partir de esa ayuda las demás entidades puedan cumplir su misionalidad según corresponda. Ahora los dejo con toda la información deportiva a cargo de Manuel Salgado. Buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes. En el autódromo de Tocanticipa el pasado fin de semana se llevó a cabo el premio Movil Delbag en la versión número 32. Mario Hernández estuvo presente y aquí les presentamos la nota. Con una grilla estimada en 130 vehículos entre tractocamiones y pesados se corrió la edición número 32 del gran premio Movil Delbag en el autódromo de Tocanticipa el encuentro más significativo e importante del gremio transportador colombiano. Además del evento central hubo participación del cantante Jason Jiménez quien amenizó la competencia con sus canciones donde los asistentes disfrutaron cada una. Posteriormente, Tatán Mejía haría su acto saltando siete tractocamiones e hizo erizar a los espectadores con su show temerario. Carlos Alberto López se coronó como el mejor novato Walter Vázquez se coronó campeón de la categoría de vehículos livianos y Julián Pedraza Fouken logró coronarse como el nuevo rey de las tractomulas. La organización Terpeli y la marca Movil Delbag entregaron más de 100 millones de pesos en premios a los conductores más destacados en cada categoría. En esta semana en el municipio de Villapinzón se realiza la fase zonal de los Juegos Intercolegiados en las categorías de juvenil y prejuvenil. Ahí les tenemos esta nota con el profe Adolfo Alfonso. Participaremos con el equipo de fútbol de salón juvenil masculino en la fase zonal de los Juegos Intercolegiados. Este equipo es su quinto año de proceso. El año pasado estuvimos a punto de pasar a los mejores cuatro del departamento y la expectativa grande es manteniendo la base de estos equipos poder superar todas las etapas que vienen de acá en adelante, todas las fases para poder disputar medallas y llevar al fútbol de salón suezcano a lo más alto de lo que es la competencia de los Juegos Superate Intercolegiados para el presente año. ¿A qué disciplinas va a participar suezca? Ya sabemos que usted lleva fútbol de salón y precisamente, ¿qué más competencias va a tener suezca? La institución como tal tiene los cuatro baloncestos. El fútbol sala prejuvenil, ambos los lleva a Atogrande, el profesor Richard Hernández. Y el fútbol de salón juvenil femenino los lleva la profesora Yadira Pulido de Cacicasgo. También tenemos los equipos de voleibol de la institución que tienen otro tipo de eliminación, ya que ellos van a parada departamental directamente, mientras los demás hacemos las diferentes fases. Expectativa grande, que los muchachos consigan el esparcimiento, la sana recreación y el aprovechamiento del tiempo libre a través de las oportunidades que le brinda la institución de participar en juegos y que si se dan las cosas y los procesos se cualifican de la manera más correcta poder estar disputando medallas. Aunque hay que tener presente que las demás instituciones del departamento también lo hacen y esperemos que en la cancha se den los resultados y que nos coloquen en el lugar cada uno. Bueno, profe, ¿cómo ha sido el trabajo precisamente de ustedes con los jóvenes para ya prepararse en esta segunda fase de los Juegos Intercolegiados? Hablo personalmente de lo que hacemos los dos docentes de Educación Física de la institución, el profe John Jairo Orjuela y este pechito mío de John. Nosotros disponemos tiempo en jornadas de la tarde para poder hacer una práctica orientada, deportiva, concientizada hacia lo que es manejando las cargas, manejando la intensidad y la complejidad de cada uno de los ejercicios con miras a la competencia. Entonces esto lo hacemos en jornadas de la tarde, los dos estamos capacitados en entrenamiento deportivo, los dos conocemos a los estudiantes y unido a ellos los tenemos acá casi, alguno de los dos los tiene en clase porque somos dos docentes quienes distribuimos la carga a nivel institucional, los conocemos, aprovechamos sus fortalezas y de ahí comenzamos a complementar estas fortalezas y estas competencias que se desarrollan en clase con entrenamientos y ejercicios específicos con miras al desarrollo de la capacidad técnica, de la aplicación táctica, estos conceptos que se les enseñan para poder participar de manera acorde y correcta en las fases, teniendo en cuenta lo que es el entrenamiento invisible, teniendo en cuenta las respectivas cargas, también teniendo en cuenta los bogeos y el desempeño individual a través de pruebas de actitud física que se le hacen seguido a los muchachos. Le presento la invitación para que todos los padres de familia, los amantes del deporte participen, también vayan y alienten a estos jugadores de nuestro municipio que van a estar participando en la categoría juvenil en los Juegos Intercolegiados. Pues aprovechar la oportunidad para invitar a la comunidad educativa, a la comunidad en general a practicar deporte, a disfrutar del sano esparcimiento, que el deporte no solamente son apuestas y espectáculos a través de la televisión, que nosotros podemos hacer deporte, podemos hacer semilla, podemos tener hábitos motores, hábitos de familia con la práctica de una actividad recreativa deportiva o en este caso de esparcimiento. Invitar a la comunidad a seguir apoyando a las escuelas de formación deportiva, apoyar a los equipos de Juegos Intercolegiados que no pertenecen a las escuelas para poder alejar a los muchachos de esas posibles amenazas que se presentan dentro de la sociedad, amenazas, entre comillas, aquellas posibles actitudes que de pronto puedan tomar los estudiantes por no tener un adecuado aprovechamiento del tiempo libre, ya sea con acompañamiento de los padres o por decisión propia, al igual que participen en los programas de formación artística y folclórica que tiene el municipio y la institución. Bueno, profe, por último, se me olvidaba en qué municipio se van a desarrollar estos Juegos Intercolegiados. Se nos informó el día de ayer por parte de la Casa de la Cultura y la Oficina de Deportes que se va a desarrollar esta fase en el municipio de Villapinzón. Vamos a viajar todos los días para que los muchachos descansen en su casa. Indeporte se encarga de la alimentación y del juzgamiento y nosotros nos encargamos de la organización como tal de los Juegos. Y hasta aquí los deportes los dejo con Cultura y Entretenimiento a cargo de Mario Hernández. Feliz tarde para todos. Bienvenidos ahora a la información de Cultura y Entretenimiento. Les comento que el próximo 20 de julio se va a desarrollar el Festival de Cocina Atavi en la Plaza de Mercado. Hablamos con la creadora de este festival y por supuesto nos cuenta un poco más de los detalles. Bueno, la Fundación está adelantando un proyecto de formación en gastronomía neoregional. Es decir, a los beneficiarios inscritos se le han dado diferentes técnicas de cocina en las diferentes áreas vinculando producción local, producción limpia, huertas caseras, huevos, bueno, en fin. Todo esto con el fin de que la gente aprenda a usar los productos locales de una forma innovadora y así fortalecer el sector turístico y pues todo el sector gastronómico del municipio. Bueno, y precisamente ¿por qué, digamos, la Fundación dio como este curso aquí a la comunidad de nuestro municipio? Bueno, la Fundación desde su nacimiento pues se ha preocupado por desarrollar programas que permitan el acceso a la vida cultural de las comunidades y pues nos hacemos presentes en diferentes convocatorias como en este caso el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura quienes asignan recursos a proyectos culturales, sociales y bueno, en este caso puntualmente culturales. ¿Cuántas personas cuentan ustedes en este programa de gastronomía? Bueno, inicialmente empezamos con un grupo de 20 beneficiarios y pues siempre hay un poco de deserción en todos los ciclos de formación entonces van a culminar aproximadamente 15 personas. Ah, pero es buena afluencia de personas para ustedes, ¿no? Sí, 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 igual es un buen grupo suficiente pues digamos como para el espacio con el que contamos. ¿Cómo fue el desarrollo de las clases, no? ¿Qué pudieron ver estas personas que estaban tomando el curso de gastronomía? Bueno, el chef encargado, el director académico, es Jason, con él desarrollamos un programa de formación en que los beneficiarios pudieron aprender desde ensaladas, salsas y aderezos, panificación, carnes y guarniciones, repostería y hemos tenido unos chefs invitados quienes han venido a reforzar diferentes temas puntuales. ya los últimos dos talleres que se desarrollaron fueron enfáticamente en innovación, que es una innovación gastronómica, por qué se implementa y cómo se implementa. ¿Cuánto tiempo duró este curso? Este curso fue un ciclo de 12 talleres y ya vamos a culminar con el 20 de julio, igual la comunidad toda está cordialmente invitada al primer festival Ataví, un festival gastronómico que desarrollaremos en la plaza de mercado, en donde van a poder encontrar diferentes productos alimenticios, hacer partícipes de los concursos gastronómicos, porque va a haber concursos en dos áreas diferentes, una innovación y otra reproducción de platos típicos. Va a haber encuentro de semillas, va a haber un mercado agroecológico de producción limpia y feria artesanal. ¿Eso va a ser el plus de ustedes para culminar precisamente este curso con las 15 personas que tuvieron la oportunidad de recibir en la parte de gastronomía? Sí, claro que sí, este ya es como nuestro broche de oro para culminar y socializar también los resultados a la comunidad de todo el proceso que se desarrolló. ¿Por qué el 20 de julio? Bueno, porque coincide justamente con el cierre del ciclo, no tiene ninguna intención particular de celebrar, de conmemorar esta fecha, pues coincide con eso y pues digamos que es el espacio y pues nosotros tratamos de hacer los eventos fines de semana para, pues también como para garantizar afluencia de público de la comunidad como turistas interesados en turismo cultural. Bueno, entonces recordemos la invitación que es lo importante y lo crucial en este momento es que se va a desarrollar el 20 de julio en qué lugares y pues por supuesto para que toda la gente venga y apoye a todas estas personas que están pues innovando en la parte de gastronomía. Sí, pues toda la comunidad están cordialmente invitados a ser partícipes del primer festival Ataví en donde van a encontrar, bueno, vamos a tener restaurantes, vamos a tener encuentros de semillas, vamos a tener presentaciones artísticas y diferentes actividades en torno a la gastronomía a la importancia y donde van a poder ver platos muy innovadores con productos locales. Hasta aquí nuestro informativo Noticias Fuesca, gracias por su fiel sintonía. Le recordamos a todos los televidentes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook o en Twitter o si se perdieron algún programa en especial nos pueden encontrar en el canal de YouTube. Además, si tienen información de sus barrios o de sus veredas las pueden hacer llegar a las instalaciones del canal. No se despeguen de sus pantallas y sigan conectados con toda la programación que tiene TV Fuesca, Nuestra Identidad. Todo lo que usted quiere y debe saber ya lo trae su noticiero informativo Noticias Fuesca. Desde la Sabana Norte de Bogotá transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida. Noticias Fuesca, Nuestra Identidad.